Música Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día vean este video. Soy Jesús Holguín, estudiante de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco. Y el día de hoy quiero invitarles a leer este libro que lleva por título El Mundo y sus Demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad de Carl Sagan. Quizá les parezca familiar el nombre de Carl Sagan porque de hecho fue muy famoso durante el siglo pasado. Fue un científico, específicamente astrónomo y divulgador de ciencia. Creo que por lo que más se le recuerdo, por lo que más se le reconoció, fue por su labor como divulgador científico. En los años 80 tuvo una serie de televisión llamada Cosmos, que fue muy famosa y en capítulos de aproximadamente una hora nos adentraba en el mundo de la ciencia de una manera muy interactiva y fácil de entender. Sobre todo para aquellas personas que no estamos muy familiarizadas con los temas científicos, los temas muy a veces complejos de la ciencia. Este personaje se preocupaba porque lo entendiéramos claramente. También fue un pionero en establecer o tratar de establecer contacto con la vida extraterrestre. Fue uno de los responsables en lanzar el famoso disco de oro al espacio en el que se incluía información codificada sobre la especie humana. Había un dibujo de una mujer, de un hombre, unos dibujitos que representaban los planetas del sistema solar. En fin, toda una persona muy comprometida con la ciencia y con divulgar la ciencia sobre todo. Y este libro pues no es la excepción. Este libro, a pesar de que se ve muy grande, en realidad está dividido en 25 apasionantes capítulos. Que la mayoría, no todos, pero la mayoría de estos capítulos fueron incluidos como suplemento dominical en la revista Parade. Que bueno, solamente en Estados Unidos se publicaba, pero tuvimos ya la fortuna de que después lo compilaran en este libro. Aquí hay una fotografía del simpático doctor Carl Sagan. Y bueno, el propósito de este libro es muy claro y es muy noble. Y tiene que ver con invitarnos y motivarnos a fomentar un pensamiento crítico, un pensamiento escéptico. Y en el capítulo 12, por ejemplo, que se llama El sutil arte de detectar camelos o detectar engaños. Nos muestra en este capítulo, o nos ofrece más bien, una serie de herramientas para poner a prueba, herramientas a las que podemos recurrir, para poner a prueba a veces argumentos que se hacen pasar por verdaderos, pero que pueden resultar falaces. O digamos que si nosotros sospechamos de algún argumento, ya sea de algún político, de algún líder religioso, de los medios de comunicación, o en nuestra vida diaria, con los mismos profesores, o con nuestros pares, con nuestros amigos, en el momento en el que veamos o que detectemos ahí como que algo no anda bien, como que algo nos parece sospechoso, podemos recurrir a esta serie de herramientas que nos ofrece tener a la mano para poder, bueno, para defendernos y no dejarnos engañar. En este libro nos narra también la importancia que ha tenido la ciencia en el desarrollo o en la evolución de la humanidad y cómo ha sido muy útil para combatir la ignorancia y la superstición. También toca temas como la vida extraterrestre, bueno, los extraterrestres, las abducciones, las supuestas abducciones de personas, que muchas veces eran alucinaciones o consecuencias de una parálisis del sueño. Carl Sagan no era que negara que existiera vida extraterrestre, de hecho hay un capítulo, el capítulo 4, que es la página 79, el capítulo 4 justo se llama Extraterrestres, y en este capítulo, pues es muy interesante, es muy curioso, porque en este capítulo, no se los cuento a todos, pero nada más les adelanto que recuerdan los campos de cultivo que se han fotografiado en distintas partes del mundo, bueno, pues dos personajes de Inglaterra en 1991 declararon que fue una broma que se les ocurrió mientras tomaban una cerveza en un pub y ellos lo hicieron con unas tablas de madera aplastando los campos de cultivos y lo confesaron que durante más de, por más de 15 años se habían dedicado a hacer esas bromas y a pesar de que declararon que eran bromas, hubo gente que se negaba a aceptarlo y decía no, 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 es que, bueno, puede ser que hicieron una broma en tal campo, pero hay otra ciudad más al norte, más al este, más al sur en la que hay otras figuras geométricas que son auténticos mensajes de extraterrestres entonces nos invita a Carl Sagan a que seamos escépticos, que no nos dejemos engañar o que no vayamos a creer algo por la necesidad de creer algo en vez de aceptar la verdad por más dura que sea porque Carl Sagan no era que negara la vida extraterrestre, al contrario, él fue pionero en tratar de establecer vida extraterrestre pero él decía que no era una cuestión de fe creer en los extraterrestres, sino que más bien debíamos preguntarnos qué tan convincentes o qué tan verdaderas son las pruebas que tenemos para aceptar que hay vida extraterrestre y él decía, si existieran los extraterrestres, yo quisiera conocerlos y saber qué piensan y saber qué opinan pero bueno, lamentablemente eso no fue posible para él ni para hasta el momento nadie en este mundo todavía pero toca temas aparte como las abducciones, la brujería, las canalizaciones o las personas que dicen ser vehículos a través de los cuales un espíritu puede establecer contacto con humanos entonces yo les recomiendo este libro porque cualquier persona lo pudiera leer pero creo que sobre todo académicos y personas que estén interesadas en la ciencia les va a resultar fascinante porque es de una lectura sumamente accesible y te lo puedes ir degustando en un capítulo por día tal vez que no son muy grandes pero tienen una facilidad de lectura impresionante yo sinceramente lo he leído como unas tres veces y no dejo de aprender de él cada vez que lo vuelvo a retomar porque a veces se me olvidan algunas cosas que leí y entonces lo vuelvo a abrir y me sigue impresionando la capacidad comunicativa, la capacidad estimulante que tiene nuestra imaginación las palabras de Carl Sagan así que bueno, espero que se interesen por leer este apasionante libro y que tengan un excelente día, síganse cuidando mucho y cuiden a sus seres queridos nos vemos, muchas gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!